Solo y muy triste me paso, los días tomando, llorando un cariño Que el destino se llevó, dicen que el vino reanima Y el buen amigo en vino ha logrado, el poder me consola A Dios eterno, yo le pido día con día Que con él me lleve, a reunirme con mi amada Porque me siento muy triste y desconsolado Destino cobarde, se llevó mi único amor A Dios eterno, yo le pido día con día Que con él me lleve, a reunirme con mi amada Ella me quiso y la quise, con todo el alma Destino cobarde, de mi amor me separó Que con él me lleve, a reunirme con mi amada Que con él me lleve, a reunirme con mi amada Ave Shea se enamoró Gracias por ver el video